Muy buenas tardes, es para mí un placer ver a todos mis amigos aquí, creo que la gente nos sentimos muy felices y contentos porque estamos entre los amigos. Gracias por ver el video. Y yo doy gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos que siempre me han ayudado a ir adelante. Me dan ánimo, mi ánimo, mi ánimo y siempre salimos adelante. Gracias por venir y espero que no sea la última. Tienen que seguir viniendo porque si no me chingo. Gracias. A ver, Piki. Palabras. Vamos a hacer un tequila. Vamos a hacer un tequila. Muchísimas gracias por venir a todos. El jefe de ahí está. Usted es el jefe. Pero me van a no ser porque no dejé el mismo cartón de mi cuerpo. A la una. A las dos. A las tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!